Estamos bajando, ya estamos bajando con un solcito Pues definitivamente nos estamos escapando de la lluvia Ahí está, la inmensidad Vamos, 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 vamos Ok Ahí está la sombra de un motero ¿Qué tenemos por aquí? Uy, ok Ahí nos vamos Curvitas peligrosas se siguen Estas curvas yo las bajo en tercera Cuando quiero disminuir la velocidad Segunda Golpe de gaso buscando disminuir la velocidad Vamos, uy, 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 acá, acá, acá Opa A boca Listo No necesitas bajar en la tercera Tu moto, en segunda, te hace sentir bien Acá Vas a bajar con el motor lentamente Y en la curva siempre regola Acá, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Mapa? Para aquí según el mapa Seguimos bajando curvas peligrosas Ahí está Cuando no se ve que hay del otro lado ¡Clacson! ¡Qué loco! Me recuerda a Langlas Si tienes la oportunidad de ir ¡Uy, uy, uy, uy! Langlas también es un bonito lugar Muy bonito Pero hay que bajar con mucho cuidado Porque estos surcos, estos huecos de aquí son Bueno, son fáciles Pero en Langlas yo me caí Dos veces ¿Cuál era mi error? Que llegaba a frenar con el delantero Y como la arena es inestable Pues la llanta no tiene contra qué resistir Y se cierra, se frena totalmente ¡Uf! ¡Ok! ¡Vale, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Seguimos bajando! ¿Saben qué chévere? Que en alguno de los grupos en los que posteo los videos Cuando he subido fotos de situaciones difíciles En la ruta Me han dejado buenos deseos En varios grupos En varios grupos ¡Uy, ahí vamos! ¡Pajadita! Me han dejado buenos deseos Y qué chévere Que nos animemos así Porque todos pasamos por eso Sabemos lo que se siente Sabemos lo que se siente Avanzar y avanzar y avanzar No llegar a ninguna parte Acaba un trick Yo no tengo señal siempre Mi operador no me permite Les comento que por buenas recomendaciones Movistar y Claro Tienen cobertura La que más me comentan Tiene cobertura Es Movistar Pero más allá de la cobertura Es Que la señal de teléfono Trabaja con el GPS Por lo menos eso es lo que yo sé ¿Y qué pasa? Que tú no puedes tener internet Pero tienes ligeramente señal 2G O HF creo que es HF, la de teléfono, ¿sí? Y entonces Si tú descargas el mapa de Google Porque lo puedes descargar Ahí dentro de las opciones Hay mapas sin conexión Lo descargas Y escogiendo la zona que quieres Te muestre, ¿no? Yo para este viaje Escogí la parte sierra Creo que no llegué a captar Lima Pero lo descarga Pero lo descarga, ¿no? Y no pesa mucho O por lo menos no mucho Para el valor que tiene Y entonces tú puedes activar El GPS cuando tienes internet En un pueblito Marcas tu ruta Ups, 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 ups Ok, 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 ok Listo Marcas tu ruta Inicias la ruta Y ahí luego puedes apagar tus datos Y vas trabajando sin conexión Porque no sé si vieron Pero en mi mapa La línea azul está Después de la flecha y antes Lo que quiere decir Que no me he movido Cuando actualmente Tú manejas con internet Pues la línea que está en azul Es la que viene Y no la traes Pero sigue siendo igual de efectivo Porque ves donde te estás desplazando Ya Y esa es una forma De saber El camino El tatazo, tatazo El resto es darle La línea azul El tatazo, tatazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.